¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, a 501, continuando con esta serie de SCS. Espero les guste esta partida. Posiblemente la ganemos, tal vez sí, tal vez no. No lo sé, pero bueno, los dejo con la partida. Bueno, pues esta vez estoy con Gael. Gael, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿De qué parte eres? De Torreón. Ok, ¿de México? Sí, de México. Genial, genial. Vas a decir, sí, ahí queda, ¿no? ¿A dónde quieres caer? Pues en las acumulaciones. Ah, va, va, va. Yo te sigo entonces. Me ponemos que por aquí. Sí, ahí. Ahora vas. De hecho, me estabas platicando ahorita de tu skin, que te gusta mucho combinarlas con la capa de Tor, ¿verdad? Sí. Sí, se ve padre eso ahorita. Oye, de las colaboraciones que ha hecho Fortnite, ¿cuál te ha emocionado más? ¿Cuál me ha emocionado más? Uy, pues está complicado. Fíjate que igual y me emocionó mucho la de los Vengadores. Pero en su momento, no sé, el concierto que hicieron con este cuate, con Travis, me gustó bastante cómo lo hicieron. Yo me emocioné con el jefe maestro. Oh, en cuestiones así más... Ay, yo pensé que eventos... No, bueno... La de Aquaman. Sí, se me hizo más padre. Bueno, no sé, me gustó. Me gustó la colaboración ahí en plan DC. Oye, Fenix. Dime, dime. Tengo una pregunta. ¿Tú cuando subes los juegos, pues, a tu canal, ¿los disfrutas aún sin la música o...? Sí, pues, yo creo que ya me acostumbré. O sea, sí noto las partes en las que digo, mmm, aquí se ve medio aburrido porque no tiene música. Pero sí ya, pues, me acostumbré a eso de escucharlo sin música. Hay algunos que sí paso dos veces por lo mismo de que digo, no, pues, es que esta parte quiero escuchar como... ¿Cómo se escucha la musiquita y tal? De hecho, hay juegos que al principio no me pusieron. Por ejemplo, Uncharted. En un principio, cuando lo subí, jamás me pusieron copyright. Y justamente hace una semana me empezaron a llegar reclamos de los videos de que... Música de tal coincidencia de contenido de autor. Que no sé qué. Es como, ay, ¿en serio? Publiqué eso hace como un año o dos años, no sé. Y todavía me lo reclaman. Pero sí, pues, nada más es cosa de quitarle la música y listo. ¿Por qué? ¿A ti no te gustaría? No, bueno, nada más tenía... Es que tengo muchas preguntas, la verdad. Bueno, tú pregúntame, tú pregúntame, yo contesto. Pero yo vení, sí. ¿Y has pensado, no sé, subir a tu canal tus partidas de multijugador? ¿Algo así? ¿De qué? Sí, o sea, de los juegos de que más te gustan tus multijugador. Pues hay varios juegos que sí he jugado de multijugador, pero hay muchos que... O sea, juego y son muy aburridos en plan... No sé, me meto a ver que hay unas partidas, pero por ejemplo... GTA, GTA es lo que sigo jugando en multijugador a veces. Hacer misiones y así, pero ya no... No sé, como que siento que ya lo ha subido tanta gente que van a decir, ¿Otra vez, Phoenix? ¿Tú también? No sé. ¿O como qué te gustaría ver a ti en plan multijugador? No sé, pues... Watch Dogs. Oh, las de multijugador. Es cierto. Fíjate, Heco, he jugado muy poco multijugador ahí. ¿Tienes gente? ¿Cómo? Ah, que sí tienes gente. Ah, no. ¿No? Ok, ok. Oye, Phoenix, ¿y de los Watch Dogs que han salido, cuál disfrutas más? Yo creo que el último lo disfruté más porque ya tengo como la experiencia, por así decirlo, de estar grabando y antes con el otro Watch Dogs, con el 2. No tenía tanta experiencia como igual ahora. Entonces ahorita ya sé cómo está la onda. Gracias a ti, gracias a ti conocí lo de Watch Dogs. El Watch Dogs me gustó mucho. Oh, ¿qué te gustó más? ¿Ya lo jugaste? Sí, de hecho, gracias a ti conocí Watch Dogs y desde ahí entonces compro los Watch Dogs. Oh, ¿sí hiciste el misterio este del arrastrador? Ah, sí, ese fue el que más me gustó. De hecho, gracias a ti descubrí ese. Si no, no lo hubiera hecho. Genial. Creo que sí te salió porque hay mucha gente que sí me pone que no, que nunca le ha salido, que no sé qué. Y es como que, pues, sí funciona. Sí, sí funciona. De hecho, me gustó mucho las habilidades. Sí, está muy padres. O sea, me hubiera gustado mucho hacerlo como a principio de historia, pero no sé si se pueda. Nunca he hecho otra partida. No, tienes que avanzar en la historia. Tienes que conocer a T-Bone y ya a partir de ahí lo puedes hacer. Sí, porque es parte de las llamadas. Sí. Nada más que sí hubiera estado interesante que te dejaran así desde un principio. O a mitad de historia, bueno, por lo menos ya cuando conoces a T-Bone. Sí. Pero sí, sí está padre. Yo ya lo conocí, ya cuando lo había acabado dije, no, pues ya. Oye, Fanny, ¿vas a subir el DLC de Watch Dogs Legion? Sí, pero no sé cuándo salga, no han anunciado fechas. Tengo gente. ¿Tienes gente? Oh, ahí voy. Ah, ¿no son los bots? Ah, sí, pero lo que me gusta de ellos es su arma. Ajás, ahorita se las quitamos. Ahorita se las pasamos de agua. Ten cuidado de más que vas a hacer. ¿Pero si lo bajamos? Ah, ahí está. Agarra tú la dorada si quieres, yo me llevo la otra. Vamos a ver. Sí, gracias. Va, va, va. ¿Tienes escudo? Sí, ¿verdad? Sí, tengo escudo. Si quieres toma este. Agarra ese. Genial. Ah, de hecho traía otro. No me lo había tomado. No sé por qué. Pero va, así nos vamos con todo el 100. Sí, fíjate que sí están metodos los wise dogs. Oye, Fenix. ¿Vas a subir el DLC de Gears 5? ¿Cuál? Fíjate que de Gears no estoy muy actualizado. ¿Sacaron un DLC? Ajá. Del 5. Fíjate que no sé. Igual no, no sé, no me actualicé mucho ya con Gears. Siento que no mucha gente es tan fan de Gears en mi canal. Igual sí hay gente, o sea, sí hay gente, pero no tanta como de otros juegos. No sé. Yo disfruté mucho esa serie. ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí. Es que sí fue padre. Realmente me gustó mucho el juego. De hecho, ya vi tu serie y luego compré el juego. Bueno, porque primero, antes no tenía Xbox, ya está muy después. Pero había visto primero tu serie para el de Gears 5. Sí, a mí me gustó realmente bastante la ambientación y todo lo que le dieron al juego. Que era como que de andar acá explorando en tu trineo, dije, oh, está chido. De hecho, quería subir toda la saga, nada más que ya por cuestiones de que salieron otros juegos o así, ya me quitaron la intención en plan subir la saga completa. Pero a ver si es posible. ¿Vas a subir Halo Infinite? Yo creo que sí. Igual, ya viendo cómo está la cosa, igual sí, sí lo subo. Porque sí me gustaría. ¿Subirás la colección? La colección no sé. Es que hay muchos juegos que sí me gustaría subir, pero hay muchos que como que siento que ya me atraseó bastante como para subirlos en estas fechas. ¿Tienes gente, verdad? Sí. ¿Está entrando a ti? Espera, espera, espera. No, 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 no. Va. Vamos a ver dónde viene el lote. Ya le saca la información. Va, va. Ya le saca la información. Ah, mira, tienen un rifle agendario. Oh, ¿no te lo quieres llevar? No, llévatelo tú. Ah, mira, el otro va volando. El otro va volando. ¿Dónde va? Ah, como por allá. Ya se fue, ¿no? Lo dejó bien. Sí, igual ya se escapó. Se fue un raid a vez, compadre. No, está bien, está bien. ¿Por qué más encontramos por acá? Ah, ¿ya llevas acá minis o vendas? Ah, ventas no. Ah, ok, ok. Yo traigo vendas, ¿quieres? Ah, sí, por favor. ¿O me las llevo yo? No, sí, yo me las llevo. Ah, ok, ok, ok. Traigo, te dejo la mitad. Gracias. Traigo también acá unas cuantas. Pero así nos vamos. Entonces, ¿qué juegos te han gustado más a ti? ¿Wise Dogs y Gears o tienes algún otro favorito? Ah, sí, mira. Ahorita disfruté mucho el Call of Duty. El nuevo Call of Duty que salió. Oh, ya, ya. ¿Ya lo has jugado? Sí, bueno, no. El nuevo no. Creo que nada más la beta. Está muy chido el multijugador. Nada más que consistirán los personajes. Es bien difícil. ¿Ah, así eso? ¿Por qué? ¿Con nivel? Ah, tienes que hacer. Hay uno en el que tienes que matar a cinco personas seguidas sin morir por quince veces. ¿Cuántas? ¿Quince? Sí, a quince personas. Ah, claro. Hacer una racha de cinco muertes por quince veces. Una racha es mucho, ¿no? No. Sí, es mucho. No, sí es bastante. Sí es como para dejar un montón de minas por ahí a ver si se logra. Ay, no. No, de hecho es que hay unas habilidades que te permiten ver dónde están las minas y eso. Oh, es cierto. Oye, Fanny, ¿y disfrutaste modo del Warpar? ¿Cuál fue? Ah, el último que subí. Sí, sí, sí. Sí, sí me gustó. Donde ahorita está, ¿cómo se llama? Warzone, ¿no? Sí. ¿Has jugado Warzone? Sí, sí lo he jugado varias veces. Nada más que ahorita tampoco, o sea, no estoy tan actualizado en plan jugar siempre. Pero sí lo tengo y sí, ahí está el juego. No, es que ya no me he metido. Igual a ver si después, pasando otro capítulo, bueno, otra... A ciertos capítulos de esta serie, igual nos pasamos otro juego, no lo sé. Estaría interesante un... No sé, un Warzone, un Apex, algo por el estilo. Apex Legends. Ah, de hecho una vez lo intenté jugar, pero... Es que son como que muy expertos ahí. Sí, es que ahí ya se la saben de todas. No, que mete esto, pone el escudo aquí, échate esto. Súper frenético el ambiente. Sí. Siento que ahí no puedes estar como platicando tanto como lo puedes andar aquí... Aquí, no sé, caminando un ratito. O algo así. ¿Dónde andas? Ah, aquí estoy, aquí estoy. ¿O a ti cómo se te hace? ¿Cómo se te hace? ¿Estos qué son? Ah, son las piedritas, ¿no? Ah, no, son... Ah, son la emperadora. De lejos las veía como que brillaban, dije, achis, ¿por qué brillan? Ya me tiraron cosas... Oye, Fenix, ¿y a ti cuánto se toma terminar el pase de batalla? ¿Cuánto tiempo te tomo? ¿Compras niveles? Ah, fíjate, no, fíjate que lo acabo de terminar hace tres días, yo creo, el viernes. ¿El viernes? O el jueves. No, creo que el jueves lo terminé. Ya no, se me quedaba en un nivel, pero no, sí jugando. ¿Cuándo salió este? No me acuerdo cuándo salió. Pues desde que salió hasta hace tres días. Como dos, tres meses. Salió, salió como entre diciembre. Sí, ¿verdad? Como dos meses, yo creo. Un mes y medio. Un mes algunos días. La verdad... A mí tanto nomás... ¿Dónde? Vamos a ver. Ahorita que caiga. Dime, dime. Y este... No, yo te voy a... No, fíjate que no lo compré mucho porque me gustara. Nada más me lo compré por este personaje, Lexa. Oh. ¿Te gusta más así de anime o por qué? Me gustó mucho el personaje. No sé qué tal. No, está bien. No tiene nada de malo. Que yo sí me baño y... Yo sí me baño. Soy de los que sí se baña, ¿no? Rechazo la naturaleza. No, pero... O sea, no sé por qué lo dice, ¿no? Pero... Igual... No sé, supongo que... Me escuché que hay gente. Oh. Me escuché que hay gente. Tal vez. Llévate si quieres eso o ya tienes. Ah, pues ya me lo llevo. Ya traes la dorada, ¿verdad? Igual. Pues sí, pero... ¿Qué tiene? ¿Dónde andas? ¿Y si nos regresamos a las partes de arriba? Ah, pues sí, vámonos. Porque parece que ahí va a ser la última zona. Sí. Sirve que... ¿Tienes Franco? Ah, no. No, no soy bueno con el Franco. Ok, yo traigo uno. Igual si los veo yo te digo. Experto con asterisco al principio. No sé. Hay detalles ahí que posiblemente no. Espera, espera, espera. Vamos con ese que tiene el globito. Vamos a contratarlo. Ah. Parece que... Vamos a contratarlo. Vamos a darle trabajo. Bien, bien, bien. ¿Por qué no ande nomás ahí parado, no? A ver, ¿cómo lo contrato? Contratar. Ya lo contraté. Ahora es de nuestro equipo. Va, va. ¿Quieres que nos subamos arriba acá? Bien. Bien de jugadores tácticos. Sí, vamos, vamos. A ver si sale alguno. Ya contraté. Genial. Así que, ¿sólo va a ser Fortnite con sus gestores o va a subir otro juego? Pues la idea es con Fortnite porque es como de los juegos más accesibles. Igual Warzone también se podría, pero siento yo que es mucho frenesí también y siento yo que no da tanto como para estar platicando mucho con la gente. O sea, el juego también tiene que dar así como la oportunidad de platicar un poquito, ¿no? No sé. Anda, es que... Puro juego como que yo de repente estoy de acá. Dime, dime. Yo juego solo, en Warzone solo juego un modo que se llama Resurgimiento, que te matan pero revives. Tienes que esperar que tu equipo sobre iba a ciertos segundos y ya luego revives. Oh, no me lo sabía. No me lo sabía. Es que ahorita ya no trata el modern... El Warzone ya no trata de Modern Warfare, ahora trata más de... del Cold War. Ahora estas temporadas van a ser de Cold War. Oh, ya, ya. Y ahorita ya no le van a hacer actualización a Modern Warfare. Pues a ver cómo se pone entonces. A ver si está más mejor. Bueno, a ver si está un poco mejor, la verdad. Fíjate que no alcanzo a distinguir a nadie. No veo si vienen para acá. A ver si de ahí vienen algunos. No, de momento no se ven. Ah, por allá habían construido. Ah, por allá se ve una construcción. Pero no se ve gente. Cuando apunta se marca directo peligro, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, ok. Es que veía como tu micro hablando y no... Ah, espera, espera. Creo que ya vi gente. Ah, ok, ok. Es como veía tu micro así, que hacía ruido y dije... No sé si te he hablado. Oye, ¿habías escuchado eso de que iban a hacer supuestamente una colaboración entre Pagnet of Predis? Sí, sí lo había escuchado, pero no sé si lo lleguen a hacer. Si quieres, vámonos al otro de esos. Para tomar más posición. Yo sí, al principio me emocioné con eso. ¿Sí te gusta el juego? ¿Sí te gusta el juego? Ah, bueno, la historia, más que nada. El juego, sí me asustó mucho, la verdad. Ah, hay gente, hay gente, hay gente. Sí, sí, hay gente. ¿Se están disparando? Súbete hasta arriba, súbete hasta arriba. Sí, están subiendo, están subiendo, de hecho. Están construyendo. Muy probablemente nos empiezan a disparar ya. Sí. Como que quieren subir. Voy a dejar, a ver si los puedo tumbar. ¿Es que se pueda? Sí, se pide estar cayendo. Creo que hay uno arriba de nosotros. ¡Ahí está uno! ¡Arriba de nosotros! ¡Ahí sí! Ok, se me fue, se me fue, se me fue. Mientras recargo. Ahí está, está aginando, está aginando. Sí. Ok, la di más. Ok. A ver, vamos a ver si no llega. ¿Están subiendo? ¿No va? ¿Por qué no? Va a subir, va a subir. Creo que sí, creo que sí están arriba, está arriba. Sí, a ver si no nos... ¿Sí se están curando? A ver si no me da chance, me da chance. Sí, te da chance, te da chance. Cuidado. Cuidado. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, vámonos. Voy a subir aquí. Ya, ya le quité, creo que le subo. Ya se lo que te, creo que ya le quité, le subo. Va, va. Sí, ya no tienes... Ah, ya sé, ya se fue ahí, ya se fue ahí. A ver, ¿a dónde va esta? Oh, veo. Anda, anda por allá. ¿Se anda peleando con alguien más? No, ¿verdad? Ah, sí, era tumbar. Bien, 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 déjame, vengo por acá. Alguien más lo tumbó, no, creo que no fui yo. Ah, sigues tirado, está. Quedó un dúo. No me dijiste que estabas tirado. Quedó un dúo. Algo que siempre me pasa en Fortnite es de que cuando juego con... Tengo unos amigos que son muy expertos y siempre quedo como el manco del equipo. Ah, no te por dentro. ¿Están subiendo? ¿Están construyendo por allá? Pero... Ok, nada más le metí 14 cuando me lleva. Ah, le cachan la... Lleva engranada. Lleva engranada. Que me traba la emoción. A ver, a ver, ¿dónde están? A ver si le cae a uno. A ver, se escucha que se están moviendo. ¿Qué es eso de ahí? Lo revivieron, lo revivieron. Sí. Usaban el camión para revivir. Son cinco. Ah, pero entonces no es... No es un dúo. Bueno, es que un dúo y uno más, ¿no? Sí, creo que es un... Bueno, no sé, creo que queda uno. Creo que queda uno. Tenemos que salir de aquí, de hecho. Si quieres... ¿Traes todo recargado? Ah, sí. Bien, bien. No, brr, brr. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eh, no sé, me levantó esto. Me levantó sin querer el... ¿Cómo se llama el...? Esto. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí están, ahí están. Sí. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Le gané, le gané, le gané, le gané. Bien, buenísima. El otro no lo veo. ¡Oh, el otro está aquí! Ok. Vamos a ver dónde me lo encuentro. A ver si no me salen por aquí. Hay uno por aquí cerca, pero no sé exactamente dónde. Anda, ya me... ¿Te mató? No, me mató la tormenta. Es que... Me maté a la lynx, pero me agarró la tormenta. Ok, ok, ok. Déjame ver si puedo. No, sí puede, no, no, no. Están ahí abajo, están ahí abajo. ¿Son los dos? Sí, son dos. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Ay, ya. Me vas a poner más presión. ¡Uy! ¿Es un botón? Sí. ¡Ay, rayos! Nomás me quedaba la Harley. Pero sí, me llegaron los dos. Vale, ¿quieres intentar otra? Sí, por favor. Va, ponlo listo, ponlo listo. O sea, nada más déjame, me cambió al jefe maestro. Ah, ok, si quieres... ¿Vamos a la sala? Pues sí, vamos a la sala. Fíjate que estuvo buena nada más que ya... Ya los dos ahí enfrente de mí. Nomás pude con uno, pero la otra mona sí llegó acá. Oye. Su marido. Dime, dime. Su marido. Este... Este... El God of Nights, este... ¿Qué esperas de él? Fíjate que... No sé, sí estoy emocionado. Porque van a meter varios personajes. Y se me hace que va a estar... Pues bueno, no sé. A ver, ¿le damos? Sí, ya la he listo. Se me hace que... O sea, va a estar padre en cuestión de que... No sé si has jugado el juego de los Vengadores, el último. Ah, no, no lo he jugado. Lo vi en tu serie. Ok. Pues haz de cuenta que yo lo siento que va a estar algo parecido en cuestión de que cada personaje va a tener sus movimientos, cada personaje va a andar acá, este... Pues como que con sus cosas propias, sus vehículos, y eso realmente me gusta. Porque era lo que yo pedí en Batman Arkham Knight, que por lo menos cuando te dejaran, o que si andabas así en el mapa libre con Gatúbela o así, te dejaran un vehículo para cada uno. Pues sí, es que algo que me fascinaba del Batimóvil era de que se sentía muy pesado. Sí, ¿verdad? Pero es igual que tenía que ver más con la jugabilidad ahí de cómo le habían estructurado el Batimóvil, el juego. Y a ver cómo se sienten los vehículos en este nuevo juego, a ver qué tal está. Fíjate que de la historia no espero mucho, pero si logra sorprender, ya. Es como que un punto extra. Porque eso de la corte de los búhos es algo muy interesante, nada más que no sé cómo lo vayan a introducir. Entonces, con que sea una buena historia, pues va a ser un mejor juego. ¿Dónde quieres caer? ¿Le caemos en muelles? ¿Qué lugar te lo temas? No, pues ese, en muelles. No, pues ya dijiste ese, ya, ¿para qué digo? No, tú dime, si quieres caer otro, le caes el otro. No, donde tú digas. Oye, Fénix, ¿y qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Ah, tengo 22. 22. De hecho, cumplí en este mes. Ah, qué bien. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Por qué tú cuando cumples? No sé, yo este año cumplo 16. Ok. Tienes grande, tienes grande. Bueno, no sé, hay gente que les gusta que les digan que siguen grandes y hay otra gente que les gusta que les digan que se ven jóvenes. No sé, ¿a ti qué te gusta que te digan? Ah, pues la verdad, no, mucho miedo eso de crecer. De vivirme grande. Sí, ¿no? Sí. ¿No está chido? Sí, no, no te ven, no me gusta, me da miedo. Regrésame a mis años. Yo quiero crecer. Quiero ser un niño toda mi vida. Oye, ¿y planeas subir Cold War? Cold War no sé. Igual si en algún momento me llama la atención, sí lo subiría, pero no, de momento no había mucho la atención como para subirlo tanto. La campaña se va bien, de Cold War se va bien rápido la campaña. Sí. ¿Está cortita? Sí, está muy corta. Oh, ya, ya. De hecho, una con la que me quedé ganas de subir la campaña como tal fue el de Black Ops, el Black Ops 3. Black Ops 3. Me gustó la campaña que quedaba medio locochona y como que me quedé con ganas de subirla. Pero ya no quedé la suyo. Y luego esa misma historia, lo curioso de ese juego es que la misma historia. Ah, me fijaron como objetivo, ¿verdad? Vamos a comprar aquí también uno, aquí con este pelón. Vamos a ir por uno. ¿Te están disparando ya? Ya le gané. Ah, bien, bien, bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, mate, alguien me fijó. Ah, ¿te luchaste? Sí. Bien, deja, viene otro de una vez, otro, otro. Ahí viene otro. Ya voy, ya voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, listo. Míralo, míralo. Achis, ni una vez. Pego, fuerte este. Bien, bien. Muy bien, ¿ya lo viste? Ya, ya lo maté. Ah, buenísimo. Ah, ¿es del contrato también? Sí, era también del contrato. ¿Ando otro por ahí ya? Nada más que no sé si venga. Ah, no traía nada más. Ahora deja pido otro contrato. Ah, ya los conrazados. Ten cuidado porque tienes la amenaza un poquillo. A ver. Javi. Sí pedí otro, creo que sí. Javi contigo. Ah. Cuidado, cuidado, vente, 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 vente. No, ya me bajaron del carro. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Es que no me dio lejos, pero... Ah, es un tryhard. Es un tryhard. Vale. Te ubicas cómo son los tryhard, ¿no? ¿Cómo son? Ah, trae un pico de varita. Uy. Uy, se bajó aquí. ¿Qué? ¿Quién le ganó? Es el tryhard. ¿Quién le ganó? ¿Cuál, el que me falta? Ay, no, me llevo. Mira, trae el pico de varita. Ah, esos son los tryhard. Sí, con esos los identifica. Ajá, ¿por qué? ¿El pico de varita qué tendrá o qué? No sé, pero... Desde esos los clasifican como tryhard. Oh, ya, ya. ¿Quieres regresar a la sala o quieres una más? Una más, una más. Va, va, va. Vámonos, entonces. Realista. Sí, no sabía que esos eran los tryhard. Me voy a comprar el pico de varita para que me dé acá poder. De hecho, no otorgan nada, pero es que como los streamers, pro players, usan eso, pues, las definen como tryhard. Oh, ya, ya. Eso también pasa con los skins. Mira, eso es lo típico que hace un tryhard. Cambiar de arma. Cambiar. A mí se piensa que pierdes tiempo. No sé por qué es como... ¿Por qué estar cambiando el arma? Así voy a estar, ahorita voy a poner modo tryhard, ¿eh? Voy a estar cambiando el arma. Voy a poner un pico de estrellitas. Acá que se vea pintoresco, ¿no? Ah, es un truco pintoresco, es tryhard. Una esquina acá de una monilla pelona. Y ya con eso. Dime, dime. ¿Y solo te dedicas a YouTube o estudiaste una carrera? Estaba estudiando nada más que ahorita ya por cuestiones igual de tiempo y así me salí. Y fíjate que, no sé, digamos que no siento que aprenda mucho igual en esta modalidad o en el método de educación que tomé o así. Es como que nada más entregaba un montón de trabajos sin estudiarlos y por no tener tanta presión de voy a cumplir con todas las tareas. Y luego lo curioso es que a veces, no sé si te haya pasado, que te dejan un proyecto para, no sé, el viernes, ¿no? Es lunes. Y este... Y dices tú, no, pues lo hago en mañana, ¿no? Hoy entrego las tareas que me dejaron hoy, que son más poquitas, más cortitas. Y listo, ¿no? Entonces tenía que hacer algunas tareas, entregaba y tal. Pero ya después el proyecto, por estar haciendo las tareas cortitas de esos días, ya después el proyecto lo dejaba para el último. Y es como que es que no se ponen a pensar que de tantas tareas a veces unas no las puedes hacer. Y es como que ya tienes tanta presión que a veces como que a final de cuentas dejas las cosas para el último. Y no aprendes como tal. Es como que, pues, voy a hacer esto nomás por hacerlo. Sabes, yo la verdad, yo ni sé que estoy entendiendo mis clases. Es que sí, o sea, también es eso. Es como que, pues, si no le entiendo mucho, es complicado. O sea, es estar ahí tratando de entender. Pero llega un punto, o bueno, llega un punto en el que yo digo, o sea, estoy metido en esto. Y no le pongo la atención a una cosa ni a otra. ¿Te bajaron? Sí, yo no. ¿De dónde? Es que no, sí, hay gente. Es que no vi dónde caí. Ay, 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 me caí abajo. Ahí voy, ahí voy. Mejor si sí me da para subir. Déjame subir. Espera, espera, espera. ¿Te están interrogando o se están peleando? Ah, no, no, se están peleando ahí adentro. Está genial, genial. Ah, ¿con el Mandalorian? Sí, 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 sí. Oye, tú sí contrataste eso de Disney+. ¿De Disney+,? Nada más la versión de prueba. A ver, ¿te gustó o no? Sí, todavía la tengo, de hecho. Estoy arriba, estoy arriba. No, ¿por qué? ¿Por qué se puso a interrogarlo? No quería interrogarlo. Anda. Va, va, si quieres vamos a la sala. Ok. Llevamos algo de tiempo. Estuvo padre. Sí, es de muy padre. No, realmente estuvo estuchido. Dime, dime. ¿Y qué película de Marvel esperas más? De las nuevas. Nuevas. Fíjate que con eso que ya mataron a los principales o ya los dejaron fuera de servicio, como que no sé, no me late tanto ahorita lo que viene, pero... Me gustaría ver cómo meten a los mutantes al universo. Igual ahorita la que espero más es la de el Doctor Strange, a ver cómo desarrollan eso, a ver si está algo interesante. O la de Spider-Man, a ver si meten a más. A mí... Spider-Man es la que espero mucho, pero no me gusta cómo le dan el trato, el trato que le dan. Sí. No, pero el que... Es que sí, sí, ya quitaron a los principales y los mutantes siempre... Sus historias son como que muy de religión o algo así. Sí. Fíjate que yo hubiera... No sé, hubiera disfrutado mucho un encuentro entre el Capitán América y Wolverine, o sea, con Hugh Jackman. Sí, sí. O sea, el Wolverine original es como que... En los cómics, en los cómics, el Capitán América y Wolverine sí se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, o a veces se andaban peleando y decían, oh, las garras no pueden atravesar el escudo y no sé qué tanto. Y me hubiera gustado ver eso en live action, pero... Sí. Esa decía posible. En fin, muchas gracias por haber estado aquí, Joel. Gracias a ti, Fénix, por haber jugado conmigo. No, de qué bonito. No, de qué bonito. No, de qué bonito. Sí, admiro mucho tu contenido, la verdad, de cómo lo haces, de cómo lo manejas. Muchas gracias, Gael. Pues para eso estamos. Ahí a ver qué juego sigo trayendo entonces. Sí, sí, Fénix. Qué bueno que te guste el contenido. Muchas gracias, Gael. Gracias a ti. Cuídate. Bueno, ahora sí, nos vemos. Hasta luego. Así que, bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. Se da un like, comparte, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que, pues, hasta la próxima.